Bien, estamos con Eli Guzmán, él pues es estudiante de Justice, Criminal Justice de aquí de STC. Cuéntanos, ¿qué fue lo que aprendiste el día de hoy con la plática de estas cuatro personalidades? Me sentí honrado porque estaba aprendiendo de alguien muy importante para el condado Estrella. Eso es lo que me gusta estar a mí. Yo planeo ser un Luis Marshall y como en lo que ellos me están en lo que me dijeron me inspiro más para lo que yo quiero ser. ¿Has aprendido esta tarde bastante? Sí, como yo no sabía que pues como mucha gente pelea para batallar mucho. Yo mismo he batallado con lo que estoy haciendo y como ya con esto sé que no soy el único que está batallando. Que hay mucha gente igual que yo. Hay obstáculos pero si le echas ganas vas a ser alguien en la vida. Sí, sales adelante. Muy bien, pues te felicito a Mr. Guzmán y deseamos verlo pronto como un Luis Marshall, ¿ok? Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.